La Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de Representantes realizó una vista pública sobre las operaciones del aeropuerto regional Eugenio María de Hostos en el municipio de Mayagüez. La vista la presidió la representante Mari Carmen Más y se realizó bajo el amparo de la resolución 536. Lo que queremos ver en términos de administración, cómo se encuentra el aeropuerto Eugenio María de Hostos de Mayagüez. Obviamente se trae el tema del traspaso del aeropuerto al municipio, que es un compromiso que hizo el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, en la toma de posesión del alcalde en enero del 2017. En esa dirección hemos obtenido otras informaciones que son muy importantes para esto. La representante explicó las dificultades para el desarrollo del aeropuerto, que en su mayoría responden a procesos burocráticos y cambios de administración. Nosotros estuvimos en una vista ocular allí hace aproximadamente dos meses o un poquito más y sí pudimos contratar la situación en que se encuentra el aeropuerto de Eugenio María de Hostos. Obviamente para que esté en una capacidad completa hay que hacer una inversión bastante grande. Es información que le vamos a estar requiriendo a la autoridad de puertos, una forma de hacer una transición saludable si se fuera a hacer para el municipio de Mayagüez. Según más, el aeropuerto regional recibe cuatro vuelos diarios con nueve pasajeros cada uno. Para Noticias Vuelo 12, Carlos Hiram Ramos y Samira Mendoza.